Me viene el mayor enfrentamiento de skins de todo StumbleGuys Skins doradas o de oro versus skins de diamante ¡Wooow! Antes de nada te reto a que comentes cual crees que va a ganar las skins de oro o las skins de diamante Ponmelo por los comentarios y no olvides dejar tu like Y si llega este video a los 10.000 likes enfrentaremos diamante versus plata ¡Yay! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y en el caso de como habéis visto el titulo ya en la miniatura chicos Estaré reuniendo 32 suscriptores en unas partidas en los mejores nuevos mapas de StumbleGuys Y bueno 16 tendrán equipadas skins de oro o doradas Y 16 tendrán equipadas skins de diamante como esta de aquí O incluso la nueva del demonio Se equiparán estas skins tanto diamante como oro y las enfrentaremos en los mejores mapas Y quien llegue al mejor de 3 coronas, 3 victorias, ese equipo serán las mejores skins Sinceramente en cuanto a aspecto antes de enfrentarlas yo diría que las de diamante se ven más facheras Pero si es cierto que el oro, uff, reluce bastante La primera partida las tenemos jugando en Space Drop Extremo Luego Bombardé y luego Lavalán 3 mapas locos Que empiece la batalla Que empiece la primera partida y mirad que pocos bloques hay Aquí habrá que fijarse cuantos hay de cada equipo ¡Oh! Hay muchos más de oro ¡Hay muchos más de oro! ¡Van a ganar los de oro! Bueno esto ya sabéis que nunca se sabe chicos Porque igual ahora se eliminan 16 personas de oro Y quedamos los 5 que estamos Se está cayendo uno de diamante Se está cayendo uno de diamante chicos No se si lo estáis viendo Voy a hacer una locura y me estoy arriesgando Me estoy arriesgando mucho ¡Bien! Me ha salido bien, me ha salido bien, me ha salido bien Hago un baile Y me muevo, me muevo, me muevo ya al siguiente ¿Hago otro baile? No, salto, 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 salto Vale, seguimos vivo chicos Se han eliminado 8 Falta que se eliminen 16 Falta que se eliminen 16 Casi me choco aquí Vale, bien No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Pillo este rebotador Sobrevivo en el aire Sobrevivo en el aire Me están quitando todos los bloques chicos Me están quitando todos los bloques Tengo que saltar ya Es la última Menos mal Ojalá que se hayan eliminado muchos del equipo de oro Bien, bien Se caen muchos de oro Se han caído 2 de diamante Veo un demonio de diamante Una banana de diamante 5 de diamante Versus 11 de oro Obviamente el equipo de diamante Lo tenemos bastante complicado Ya que somos únicamente 5 Y ellos son bastantes más Pero el dinamitrón Que va vestido de azul Obviamente cuenta como de diamante Ya que les he dicho Que si no tenían una skin de diamante Se pusiesen una skin azul Y se acaba de eliminar ¿Para qué hablaré? Y este por ejemplo Os ha puesto una skin amarilla Se la ha bugueado ¿Lo habéis visto? No me lo creo Los que tienen skins Que no son de diamante y de oro Estambilguéis como que Les ha sacado de la partida Obviamente ha sido un bug A los dos Uno le ha explotado una bomba Y el otro ha sido un bug Y vale Hay que intentar eliminar a los de oro Sois bobos Sois bobos El de diamante que me ha empujado ¿Es bobo? ¿Es bobo? ¿Es bobo? Chavales intentad eliminar A los del equipo rival No a mí No a mí ¿Pero qué andáis? ¿Puñetazo doble? No, casi, 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 casi Falta que se eliminen 3 ¿Qué hace? Este es bobo No, me va a eliminar Dios mío Dios mío Que sigo vivo No Un baile Un baile y me piro Un baile y me piro Vale, 50 segundos 50 segundos Han puesto cuenta atrás Vamos Han eliminado 3 Bien Llego a lo final ¿Y cuántos de diamante quedamos? 3 contra 5 De oro Me gusta Porque cuando menos te lo esperas El diamante remonta Y se lleva al 1-0 Vale, 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 vale Vale, que bonita Se ven las skins Mirad como brillan Tienen como un resplandor brillante Súper, súper guapo Y vale, chicos Los de diamante Intentad meterles puño a los de oro Bien Este es el objetivo Empujarles y tirarles Uno fuera Uno fuera Quedamos 3 de diamante Contra 3 de oro Está igualado Os lo dije Está igualado, chicos Pum Le elimino ¡Vamos! Uno de oro menos Solo nos quedan 2 Solo nos quedan 2 Uy, casi, 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 casi Chicos, solo nos quedan 2 Sí, lo podemos hacer Solo queda 1 Vamos, que gana el diamante 1-0 Quien llega a 3 Recordad que los enfrentamientos de skins Quien llega a 3 Victorias se lleva la victoria Y su skin será la mejor del juego En este caso El resplandor de diamante O el resplandor de oro No ¡Vamos! Sí, 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 sí ¡Sí! ¡Sí! Ganamos los diamantes Y me la llevo yo Para los que no confiabais Empezamos ganando la primera partida Y el equipo de diamantes Se pone 1-0 en el marcador Skins de oro ¿Dónde estáis? Que nos veo La segunda partida Se hará en Super Slides Block Dash Y luego Stumble Cove Puede llegar el empate De los de oro O el segundo punto De mi equipo de diamante Empezamos por Super Slides Vamos a fijarnos Si ahora hay más gente de diamante Vestida Sí, sí Somos más de diamante Chicos Somos más de... A ver Son más de oro Pero ahora somos más skins Que en la anterior partida De diamante Es decir Ha entrado más gente Con la skin de diamante Y eso me enorgullece Y empezamos un poquito mal Pero da igual Al menos no os hemos caído Que es lo importante Ni nos han metido patada Es más, se metió yo patada Jeje Soy un ratón Voy muy bien Voy muy bien Primera vez que voy sin tocar el agua En mi vida Toco el agua Lo toco No pasa nada No, no me sale No me sale No me sale el protip Aquí acabo de perder Uf, me acaban de adelantar Muchos de oro Uy, la patada Casi me la lía Ahí alguna vez me he bugueado No me lo puedo creer Dale Uy, menos mal Menos mal No He hecho un baile En el último segundo Y casi Me lleva a la ruina No sabéis la suerte Que he tenido ahí De verdad No sabéis la suerte Que he tenido Pasamos 5 diamantes O 6 Versus 10 oros Vamos perdiendo Estadísticamente Por ahora Pero sabéis que Que antes también Íbamos perdiendo Y hemos remontado Ah bueno Si contamos la skin Del dinamitron Que quiere ser De diamante Aunque no tenga ninguna De diamante Ya seríamos 6 6 de diamante Versus 10 de oro O no Versus 9 de oro Porque hay uno Que ni siquiera Es de ningún equipo Que es este de aquí Toma Así que vamos a ver Si hay suerte Y conseguimos pasar Los 6 de diamante A la final Y solo 2 de oro Eso sería goz Amigos Sería goz Por una sencilla razón Es que solo nos quedaría Eliminar a 2 en la final Y cuantos más seamos Más probabilidades de ganar Eso es así Aunque si son muy buenos Los de oro Como antes nosotros En la balance Que les he metido Una petada Increíble A los de oro Puñetazo Tras puñetazo Atentos No voy a subir Porque me está esperando A golpear No voy a subir Porque me estaban Esperando a golpear Meto patada Buenísima Va, va, va Falta que se eliminen 7 Se eliminó uno de diamante Solo quedamos 4 Patadita por aquí Bien Aunque no sirven de mucho Ahí Jombi tienes que darle Cuando vengan pinchos Ahí si que tienes que dar patadas Vale No, no, no Se me lía Se me lía Se me lía Siempre Vamos Confío en vosotros No nos pueden hacer El 1 a 1 No nos pueden hacer El 1 a 1 Vamos diamantitos Este cuenta como diamante Chicos Yo creo que si no Este ha querido ponerse azul Bah, no sé No le vamos a contar Pero como gane Me rayo Se elimina ya 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 Uy, la bestia Como haga salvada Se eliminó No Solo queda uno de diamante Siento anticiparos Que probablemente Los de oro Nos igualen a 1 Es que la final Es en el nuevo mapa De StumbleCoff Y fijaos Son todos de oro Menos esta skin de aquí Vamos a expectarla chicos Porque puede hacer historia Como gane Puede hacer historia Mal Ya está Ya ha perdido Ya ha perdido chicos Ya ha perdido Ha ido por el lao Hay que ir por el centro Siempre en este mapa Lo tiene muy complicado Lo tiene muy complicado Ojo que los de oro Se han trabado un poquito Ojo que Nah, ya está 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 Ya tenemos ahí Uno de oro Súper avanzada Miradles Dios, espérate Espérate Mete patada amigo Mete patada Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Y como no haga la de Jesucristo Está eliminado ¿Verdad? A ver No Ya están llegando Ya están llegando Gana oro Gana oro Gana este Casi se cae Se cae No No Que pena Que pena Diamante Tascua muy cerca Pero ganan las skins de oro 1 a 1 Si chicos Para todos los fans De las skins doradas Han conseguido Hacernos el empate 1 a 1 Veamos como se desempata esto F por los panas La tercera partida Que decidirá el desempate Será Cañón Balcaos Los Tempel Y Rassauer Dios Es que este mapa Es muy traicionero Aquí puede eliminarse cualquiera Veo muchas de diamante Bien 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 Esto me gusta Chicos Esto me gusta Esta nos la llevamos Los de diamante Tenemos la victoria asegurada Bueno No No asegurada No No asegurada Nunca tienes nada asegurado En la vida No 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 Si No Lo sabía Lo sabía Que se me iba a liar Tío Ay dios mío Voy el último Yo creo Ay dios mío Que ya han llegado Creo que es esto Son buenísimos A ver por favor Decidme que no sabéis eliminar Quedan 4 Esto es increíble Nos van a remontar Los dorados Lo mismo te gano una partida Que lo mismo me elimino En primera ronda Sin pasar ni del inicio El mapa Si es que soy tremendo Vamos a ver Expectamos a los dorados Un poquito también chicos Porque probablemente Sean los que ganen esta partida Que no se sabe aún Obviamente A ver si consiguen pasar Todos los de diamante A lo final Ojo Buena Ojo Ojo Hay varios dorados Que se han trabado bastante Ahí está Vamos amigo Hazlo bien Muy bien Muy No tan bien No No Esta es de diamante O es congelada Es de diamante Confirmamos Es de diamante No me lo puedo creer Vale Si 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 Pasa uno Con que pase uno Me sirve Con que Dios como se la ha jugado No Olo Que pasan tres Ojo Que hacen la remontada Ojo Ojo Que los de diamante Han aparecido en la nada Han salido Se meten patadas Entre ellos Pero pasan tres A la final Os lo dije Siempre hay que confiar Pero Jumbies Nunca has confiado Se ha confiado Tres contra cinco Se puede amigos Se puede Dios La final en Rush Hour Va Rezo porque los de diamante Sean buenos en este mapa Y aparte tengan el puñetazo Si lo tienen Ya estaría Yo creo que ya estaría No tienen que cometer ningún error A ver donde está el otro de diamante ¿Qué? Se ha eliminado Se ha eliminado Vale Pues solo faltan dos Solo faltan dos Y les van a meter una de puños Que no se la creen ni ellos Mirad este Este no tiene el puño Ujo este si lo tiene Vamos Buen salto brother Buen salto compañerito Chicos Solo quedan dos de diamante Si es Solo queda uno Solo queda uno Y van a ir todos a por él Con el puño Ya veréis Estos van a ir a por él Con el puñetazo Mirad Le están esperando Le están esperando Van a llover Van a llover Van a llover puñetazos Van a llover puñetazos Este no tiene el puño Me da que hemos perdido amigos Me da que hemos perdido la pa... Casi Casi Ojo Uno menos Uno menos Bro te faltan tres Bro te faltan tres Haz la épica Haz la épica Chicos ¿Se confía? 99% De confianza De fe 1% de posibilidades Y todavía sigue vivo Ojito que le quedan tres Ojito que le quedan tres Que puede hacer la que nadie se lo esperaba Como antes cuando he ganado yo En la primera ronda Es que estos torneos me encantan chicos Porque enfrentamos skins Vemos cual es mejor Si el aspecto dorado Aunque este no sea dorado Cuenta como el equipo dorado Eh... Porque igual no recarga este crack Así que le entendemos Solo quedan dos dorados Solo quedan dos dorados Se confía Se confía Se comen los pinchos Ay, 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 ay Se puede comer los pinchos En cualquier momento como se coman los pinchos Se la lleva, eh Se la lleva Nah, están haciéndolo muy bien Cuidado que viene ya lo difícil Viene lo difícil No Sí Buenísima Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno ¿Qué? 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 ¿Se acaban de pelear entre ellos? Se acaban de pelear entre ellos Solo queda uno Solo queda uno chicos ¡Sí! ¡Sí! Nadie se imaginaba Esto da la vuelta a la tortilla en un segundo chavales Esto cambia de un segundo para otro Nadie se lo esperaba pero gana el diamante Nos ponemos dos a uno en el marcador Y por ahora vamos ganando las skins de diamante Si ganamos esta partida Nos llevaríamos el enfrentamiento final Estoy muy feliz Puede ser la partida definitiva Jungle roll, over and under y laser tracer Confiamos He puesto jungle roll No sé por qué La verdad quería meter un mapa más normalito ¡Hola! Hay muchas de diamante Hay muchas de diamante Esto me gusta mucho Vale, voy a hacer el truco de Rebotar por aquí Ir por aquí así Cuidado que no me meto en patada Meto patadita por aquí Me dejo deslizar Voy muy bien Yo creo que si no me caigo Y no me ocurre ningún bug Puedo pasar a la segunda ronda fácilmente Patadita por aquí ¿Vale? Esperamos chicos No hay prisa Lo sabía tío Lo sabía que iba a haber algún gracioso Y además somos todos de diamante Vale, perdón, perdón, perdón Le he dado uno de mi equipo chicos Lo admite Lo admito Casi me caigo Casi me caigo ¡Oh! Vaya bug Vaya bug Lo sabía tío Siempre me ocurre un bug Cuando menos te lo esperas ¿Vale? ¿Me sirve? ¿Me sirve? Ojo que llego Ojo que llego Contra todo pronóstico Puedo llegar eh Nada tío Me frena la patada He llego al número 17 F en el chat Pero da igual Da igual Da igual Hay muchos de diamante Buah chaval Paliza Paliza Menos de que hagan la épica Los de oro Nos la llevaríamos Uy 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 Que preciosidad de skins de verdad Banana de diamante Banana de oro Skin del capitán cabeza dorada Y capitán cabeza diamante Ahí le tenemos Guau tío Es que hay varias skins Que están en diamante Y en oro Esta es una de ellas La banana es otra de ellas Y está muy guay Mira justamente aquí Las tenemos enfrentándose Y que raro Que no haya ningún demonio De los nuevos de diamante A ver Quienes pasan al final Pasa uno de diamante Ojo que le quería eliminar Al de oro Uff Se ha salvado Ojo uno de diamante para afuera No 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 Este está afuera Vamos Ojo Entran 3, 4 Vamos 4 contra 2 Si Si Solo dos de oro Toma ya Probablemente Las skins de diamante Ganen esta partida Y hagamos el 3 a 1 Eso es lo que todos queréis ¿No? Bueno Chavales Concentraos contra los de oro Y metedles de puñetazos Mirad como brilláis Comparaos Hombre hombre Que vosotros sois de diamante Tío Que el diamante en el minecraft Es mejor que el oro Así que tenéis que mostrar Todos a darles puños Cuidado no os eliminéis Entre vosotros Vamos chavales Versus de skins Batalla enfrentamiento final Esta es la final de las finales Al menos de que ganen los oros Esta es la final Ojo Se lía Uff No me lo puedo creer No se ha eliminado nadie aún No se ha eliminado nadie aún Y ya están empezando a salir Los lasers De dos en dos Estoy muy concentrado chavales Porque quiero que gane mi equipo Nunca había ido tanto con mi equipo Ya sabéis que a mi me encantaba Ir con las skins de color verde En anteriores enfrentamientos Pero esta vez Las skins de diamante Las tengo en el corazón Las de oro Me gustan también Pero es que como tengo de diamante Pues me gustan un poquito más La verdad Aunque las de oro Si soy sincero Son muy bonitas chicos Son muy bonitas Las de diamante ¿Qué? Se la ha buggeado No me lo creo Solo queda uno de oro Solo queda uno de oro Amiga O ganas o pierdes Bueno claro Eso está claro Pero o ganas O tu equipo Adiós eh Vamos Vamos Eliminate al dinamitron Y ya está Ya está Ya está Ya está chicos Se ha ganado la banana Diamante Gana el equipo de diamante Se terminó el enfrentamiento Se terminó el enfrentamiento Y esto termina Con una victoria Para los de diamante 3 a 1 Que mejor final que esto 3 a 1 amigos Si yo me he llevado la primera corona Para mi equipo Así que muchísimas gracias a todos Por haber llegado hasta esta parte del vídeo Si os gusta y queréis más batallas Ponedme ideas por los comentarios Y nos vemos mañana Con otra locura Por el canal Adiós